bueno a todos hoy tenemos ensalada de alubia con tomate eso quark que más lleva maíz piquillo que me voy a echar más y anabel muchas gracias maria porque siempre comen ensalada y creo que desde la semana pasada si desde la semana pasada que llevo sin comer ensalada entonces creo que te confundes si andrea fue cacótica fue la que ganó en el sorteo que ya me puse en contacto con ella pero haré un nuevo sorteo lo haré el mes de junio el mes que viene nuevo sorteo pero lo haré por instagram me dice a como una ensalada de alubia piquillo atún maíz dulce chocruz queso quark y ya está o sea de cosas que me sobraron por la nevera si lo que río por algo decir ahora mismo no comen quiso mediodía tampoco tengo tiempo ahora mismo para preparar quiso o sea que no como quiso aparte de que hace mucha calor no me apetece comer quiso ahora en verano no tengo tampoco al mismo tiempo el chocruz el chocruz es col fermentada en un probiótico cuántos meses aproximadamente deben de pasar para ver cambios importantes en el físico pues depende de la constancia de cada persona o sea entonces es imposible saber los meses que deben de pasar para ver que a mí importante porque todo depender de la constancia de esa persona mrn algo para sustituir el atún ponía tiene salmón tiene sardina amina reina no comer carna ni pescado si me pregunta eso porque no me siga así que te recomiendo que me siga y aparte porque no escucha porque acabo de decir que la ensalada tiene atún en un pescado cuántos cargos recomiendan quitar para definir puede tener cada persona así que para si buscamos un déficit calórico una definición vamos a tener que aumentar las proteínas reducir los cargos y la grasa proteína para colitis ulcerosa porque busca algún tipo de proteínas en concreto el alineo lleva queso quark y vinagre y un poquito de montaza jvr jvr mi hermano ha perdido 9 kilos con el ayuno intermitente pues mira te diré una cosa más los luchadores de sumo hacen ayuno intermitente y fíjate cómo están gracias al ayuno intermitente no se pierde peso el ayuno intermitente puede ser una estrategia para la pérdida de peso pero no el ayuno intermitente te va a hacer perder peso como te digo los luchadores de sumo hacen hay un intermitente y fíjate cómo están mi hermana ha perdido 9 kilos bueno lourdes qué tal cómo estamos cuando tengo la regla es verdad que mi cuerpo necesita más kilocalorías más kilocalorías yo creo que es más tema de ansiedad en plan de que te pese comer más tema para dulce y chocolate y cosas así bueno que tal muy bien aquí ya me haciendo la mitad de la semana este fin de semana no espera un fin de semana de misa tenemos el curso prematrimonial el sábado del domingo y el domingo tenemos la prueba de menú que mira algo bueno tiene el fin de semana la ensalada lleva lechuga alubia canón ganó el pimiento del piquillo maíz dulce atún que se puede el mundo oscuro si eres flaco los abdominales más o menos cuando se pueden desarrollar los dominares sea flacos delgados todos tenemos abdominales ahora que quieren marcarlo o para marcarlo va a tener que tener un déficit calórico ahora si no tenemos el abdomen desarrollado en plan de masa muscular suficiente pues se nos va a marcar pero lo mismo lo tenemos con el volumen que deseamos natan y gracias por seguirme cuántos años tienes tengo 30 años trabajo de dietista y entrenador personal alguna idea de cena rica en proteína pues una hamburguesa mira la hamburguesa que sube ayer aquí a tiktok pues esa valdría buena dani cocinando ya tenemos todo listo no nos falta eso lo que es el tema de el curso que a una paliza porque es que desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde sea una paliza tremenda pero bueno hay que hacerlo y el domingo podríamos comer o sea que ya tenemos todo todo averiguado nos falta ya el casano lucía con inclinación y velocidad recomienda hacer cardio en la cinta pues la que tú quieras o sea no hay ninguna inclinación y velocidad recomendada yo sinceramente prefiero andar horas en lugar de correr en cinta no me gusta la verdad mucho correr los domingos sí que salgo algún día a correr pero la cinta es que no me gusta que hacen tus mañanas pues hago dieta y entrenamiento hay nuevas gracias por seguirme y tu novia pues alba estáis mirando cosas de la boda o sea no sé qué está mirando porque no me lo quiere decir porque no me quiere dar pistas de lo que va a llevar puesto pero hoy se ha ido mirar cosas para la boda sabela enseña a veces de tu comida todo lo que como en directo luego lo subo a tiktok e instagram que por cierto este mes que entra el mes de junio haré un sorteo de una dieta personalizada y demás cosas en mi instagram así que si queréis participar en el sorteo tenéis que seguirme a castanfit guión bajo la ensalada emily lleva lechuga pimienta de piquillo maíz atún alubias chocruz queso untar no queso untar no queso quark tengo dos meses haciendo ayuno y he bajado ocho kilos es genial ya te digo pero es que el ayuno intermitente no hace perder peso lo que hace es el déficit calórico al hacer un año intermitente y estar en un déficit calórico pierdes peso pero te digo los luchadores de sumo hacen ayuno intermitente y y ellos te digo que no bajan ocho kilos en donde está haciendo ayuno intermitente y ellos hacen ayuno intermitente que se me escuchaba mal lourdes ahora se escucha bien no a ver aceite de oliva no le he echado si le he echado un chorrillo de aceite de oliva virgen extra que no es lo mismo que aceite de oliva princess estoy haciendo que todo bueno a largo plazo e insostenible yo no llevaría una dieta que a largo plazo sea insostenible yo buscaría llevar una dieta que sea capaz de mantener durante toda mi vida eso no es una dieta al final dieta es todo lo que comen a lo largo del día que me recomiendas dejar de comer para definir comida evitar lo que son ultra procesado y los dulces solo que te recomiendo dejar de comer ahora come todo come fruta come verdura come carne come pescado come todo menos eso e intenta reducir ultra procesado Dani siempre te veo comiendo ensalada ayer que comí ayer no comí ensalada ayer comí patata y tiene que tener ensalada no fue pero si no otra cosa qué diferencia hay entre la pues mira hay tres tipos de aceite está el aceite de oliva el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra el de la máxima calidad es el aceite de oliva virgen extra porque aceite de oliva virgen que es zumo de aceite pero máxima calidad el aceite de oliva virgen es zumo de aceite de oliva y lo que es el aceite de oliva normal pues es de menos calidad porque lleva digamos no lleva tanto proceso como el aceite de oliva virgen extra lleva creo que alguna mezcla de oliva virgen extra lleva creo que alguna mezcla de algo a mí me acuerdo eh tendré que leerlo pero las callidades son así que dices de que la fsa o el o y m afirmen que solo hace falta 0,8 kilos de peso al día vale 0,8 gramos de por kilo vale 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día para ganar masa muscular seguro que es 0,8 o 1,8 depende del contexto pero vamos yo 0,8 lo veo muy bajo proteína que he metido he metido la del atún y la de la alubia que me recomiendo dejar eh 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 y los macarrones los chorizos de la abuela no se pueden comer porque no se pueden comer qué pasa si solo como pollo y arroz porque tendrás déficit de otros nutrientes porque te faltaría eh micronutrientes te faltarían como son las vitaminas y los minerales te faltaría eh otro tipo de hidratos entonces yo no recurriría solo al pollo y al arroz metería también otro tipo de alimentos más bien más variedad sustituto del queso cuar queso untar o queso fresco batido un trozo de pan en almuerzo y cena no pasa nada no a ver definir menos con un trozo de pan porque un trozo de pan puede ser una telera entera media telera o la puntita del pan y también depende con lo que acompaña ese pan y también depende de lo que coma a lo largo del día qué plan nutricional es ideal para recomposición corporal pues depende a ver si buscamos aumentar lo que la masa muscular un plan nutricional que sea con su parávit calórico y si buscamos definir un déficit calórico Cristina ¿no te comes unas lentejas como Dios manda? defineme que son unas lentejas como Dios manda el bol es del IKEA pues si Pilar si eres vegana y tienes déficit vitamina deberías de tomar suplementos multivitamínicos que contengan además B12 améis que te lleva bloqueo del día por soltar chorradas el arroz es azúcar puro bloqueo ¿por qué? porque el arroz no es azúcar puro o sea el arroz es un hidrato de carbono ahora el azúcar puro es una cucharada de azúcar que te coma el arroz es un hidrato de carbono que si te lo tomas integral le va a aportar además la fibra porque es el grano entero por lo tanto te va a saciar hasta más el arroz también ten en cuenta que nunca no lo comemos solo o sea tú no te preparas un tarrito de arroz de esto de brillante y te lo comes a palo seco lo acompañas a lo mejor con alguna verdura lo acompañas con alguna carne por lo tanto la absorción de lo que es el hidrato no va a ser igual que si te lo comes solo y el pico de insulina obviamente no te va a subir igual que si te lo comes solo ¿cuál crees que es la base más importante y clave? para un volumen limpio pues a buena alimentación y entrenamiento o sea yo diría que son las bases princes ¿cómo sabes que tu peso ideal son 12 kilos? ¿bajar 12 kilos? o sea es que no existe un peso ideal entonces me extraña que sepa cuál es realmente tu peso ideal y por qué necesitas bajar 12 kilos realmente necesitas bajar 12 kilos yo como vegana aconsejaría tomar todos los carbohidratos integrales a ver pero no te creas que hay mucha diferencia entre tomarlo integral a no integral lo único que voy a encontrar es aporte de fibra si tenemos un déficit de fibra sí que puede ser interesante el integral pero si comemos verduras con más fruta porque comemos un alimento que no sea integral no pasa nada a nivel saciedad sí que saciedad sí que saciedad sí que saciedad más integral la forma más saludable y menos calórica de comerme macarranes es con un poco de aceite de ajo de pimienta bueno es una alternativa una alternativa de mucha también puedes comer de la ensalada puedes acompañarlo de verdura yo en lugar de comérmelo con ajo aceite de pimienta me lo tomaría con algún tipo de ensalada o verdura o carne ¿por qué? aunque tenga un poco más de calorías lo que hay pico de insulina no va a ser tan alto cosa que si te lo comes solo así con ajo aceite y macarrones solo al rato seguramente tenga hambre porque te ha subido el pico de insulina entonces yo lo acompañaría con otro tipo de alimentos para que además la digestión sea más lenta y además te aporte más nutrientes ¿qué pasa si cada día cena a las 3 de la mañana? pues si cada día cena a las 3 de la mañana significará que eres una persona que madruga un montón y que tienes turno de noche por lo tanto cobrará seguramente una pasta eso es lo que puede pasar que serán más rico que yo ¿cuánto agua recomiendas beber? pues recomendar beber la recomendación son entre 2-3 litros al día entonces lo que cada uno pueda y lo que el cuerpo le pida negan gracias por seguirme dos poquets de frankfurt me voy a comer yo ahora pues adelante ¿qué lleva la ensalada? pues lleva alubia, pimienta y piquillo, ensalada de brote ¿qué más lleva? atún, más dulce, mostaza y queso cuarco 12 no, entre 2 y 3 ¿recomiendas tomar creatina? si te hace falta sí, si no, pues no yo no tomo creatina ahora mismo con chimón y diana gracias por seguirme ¿hay alimentos que ayuden a reducir el nivel de estrógeno? pues tendría que leer más sobre ello porque no me suena ahora mismo que ninguno ayude a reducir el nivel de estrógeno el omega 3 puede ayudar a tanto la testosterona como la estrógeno puede ayudar a regularlo pero eso sería, yo buscaría a lo mejor alimentos que contengan omega 3 si es lo que busca digo, recomiendo el ayuno intermitente pues depende de la persona si lo puedo recomendar o no, si lo puedo recomendar si la persona es capaz de hacer un ayuno intermitente pues sí si no, pues no es necesario ¿cuántos frutos secos se pueden tomar al día? yo a mi cliente le repongo a la mayoría entre 20 y 30 gramos de frutos secos ahora ¿qué es lo que comes a lo largo del día? pues te puede interesar a lo mejor más cantidad menos cantidad depende del objetivo depende de lo que busques según mi endocrino la carne perjudica ¿pero qué carne? será más carne roja pero vamos tendría que leer algo en el estudio que diga eso si te ha dicho tu endocrino pues bueno, hazle caso que es el médico de la hormona alimentos buenos para la diabetes gestacional Ana, pues ahora mismo no tengo aquí la tabla a mano para decirte pero vamos voy a buscarla aquí la tenía a mano sí a ver repasadme lo apunte vale alimentos adecuados para la embarazada tenemos huevos pescados que no sean crudos que estén siempre cocinados lácteos carne legumbre frutos secos y para aportar para alimentos que contengan ácido fólico por ejemplo las hojas pueden ser interesantes ahora para la diabetes gestacional lo que te recomiendo es cada ejercicio que te muevas y que evites pues alimentos con alto contenido en azúcar ultra procesado etcétera por el resto yo llevaría una alimentación normal a ver a ver tengo que empezar a adelgazar en un mes Carlos ¿y por qué tienes que empezar a adelgazar en dos meses? y no ya ¿de dónde sacas esos boles? los boles son del Ikea el quito es el pan blanco es bueno para el déficit a ver yo a lo mejor buscaría si estamos en déficit un pan integral porque te va a saciar más más que un pan blanco ahora lo importante es con lo que acompaña el pan Alicia mi menú eran alubias con lechuga pimienta de piquillo medir dulce queso cuar y mostaza Miriam gracias por seguirme hace dieta para enfermedad de Crohn no soy especialista en Crohn Jaime yo me pondría en manos de algún dietista que si sea especialista en Crohn yo mira lo que he trabajado ha sido con diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 ¿qué más? embarazo he trabajado también con bueno también lo que hago es tema de dieta para a nivel deportivo a nivel de pere de peso ganancia de peso y poquito más también he trabajado con personas con TCA a Diana ¿se puede hacer déficit lanzando? yo en la estancia no haría déficit de hecho en la estancia debería de aumentar el consumo de alimento por el tema de que al final estás teniendo un gasto extra cuando me quedé embarazada se me quedó la barriga y ahora no se me quita ¿qué puedo hacer? pues llevar una buena alimentación y moverte importante moverse o sea es que nos enteramos que para perder peso para conseguir un déficit calórico es súper importante el moverse mejorar el tránsito intestinal María moverse lo que mejor funciona es moverse alimentos alto en fibra tampoco pasarse de la fibra porque el exceso de fibra puede producir estreñimiento pero salir a andar y moverse eso va a parecer la motiv motividad no el movimiento intestinal vaya ¿recomiendas ayuno 16-8? lo recomiendo pero ¿para qué? ¿para qué quieres que lo recomiende? ponme algún contexto 5 kilos de músculo limpio Pues se puede tardar muchísimo en conseguir 5 kilos de músculo limpio De forma natural ¿Qué tal el queso feta? Pues a mí me encanta Es un queso fuertecillo y está muy bueno Yo lo pongo mucho a la dieta El cuenco del IKEA Se pierden más kilocalorías en carne o en máquina Yo combinaría ambas, Irene ¿Algún consejo para colon irritable? Pues evitar lo que son alimentos que produzcan acidez Como por ejemplo tomate, piña, kiwi, naranja, limón Evitar aliño ácido y cosillas así Y moverte Porque muchas veces el tema de colon irritable es por temas también de estrés Pues hacer algún tipo de actividad como por ejemplo yoga, estiramientos Que te vengan bien para relajarte un poco Me hincha mucho el vientre ¿A qué puede ser debido? Como muy saludable A ver, defineme qué es muy saludable Defíneme qué cantidad come Y defineme qué alimentos come Porque habrá que ver qué alimentos a lo mejor te pueden producir Hinchazón Si no me gusta la verdura ¿Qué te hago? Pues ir a comer verdura y fruta Habrá que ver formas de introducirte verdura Sin que te des cuenta de que estás comiendo verdura 16-8 para adelgazar Pues como si no hace ayuno intermitente Se puede adelgazar haciendo ayuno intermitente o sin ayuno intermitente Ángela, el ejemplo que te he puesto Los luchadores de sumo hacen ayuno intermitente 16-8 Comen solo dos veces al día Pues tú me dirás Si un luchador de sumo Adelgaza o engorda Y hace ayuno intermitente Entonces, el ayuno intermitente adelgaza ¿Te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol Me has empezado a hacer el canal Raíz Y llevo más de un mes esperando la otra cita De visita, no sé qué estás hablando Verduras para volumen Se puede introducir Aunque yo buscaría alimentos más altos en hidratos y en grasa Pero hay que mentir verduras, obviamente Mar Manero, gracias por seguirme Hablas sobre el arsénico en el arroz Pues que es una más jugada O sea que Tendréis que comer cantidades industriales de arroz Para que el arsénico te llegue a aceptar O sea, no sé que queréis que hable sobre el arsénico en el arroz Para engordar rápido y sano Pues no se puede ni perder peso rápido ni sano Ni se puede engordar rápido ni sano Te recomiendo un superhéroe calórico Bien controlado y paciencia Hago ejercicio pero no se me recoge mi mini panza Soy yo Pues habrá que ver Qué intensidad le mete el ejercicio Y con qué Y qué tipo de alimentación lleva Una pregunta ¿Qué tipo de alimentos se recomiendan para seguir la dieta Duncan? Pues no tengo ni idea O sea, es que como no soy partidario de ningún tipo de dieta que tenga nombre Porque al final lleva el fracaso Pues ni me he informado de lo que lleva la dieta Duncan Tengo molestias, dolores en la boca, del estómago y abdomen inflado ¿Qué alimentos me ayudarían? Pues lo que te ayudaría más sería ir al médico Y que vea el médico a ver que si tiene algún tipo de intolerancia Que pueda producir esa inflamación y esos dolores Que no son normales Soni, para retención Andar, moverte, beber agua Y reducir alimentos alto en sal Y ultraprocesado obviamente ¿Qué opinan del kefir? Pues que está genial ¿Qué opinan del kefir? ¿Qué yogures y galletas se pueden comer teniendo azúcar elevado? Galletas ninguna Ya se tengan elevado o bajo Yo no recomiendo comer galletas Yogures Los que quieran Menos que sean Edulcorados Y con azúcar Con azúcar me refiero a que tengan trozos de fruta Que normalmente la mayoría Los que tienen trozos de fruta Van con edulcorante o azúcares Entonces puedes buscar yogures Que sean nutricionalmente interesantes Por ejemplo Los alpro de coco son de coco Y no llevan azúcar añadido Pueden ser interesantes De hecho, bueno Tengo un canal que es En Telenam Ahorra con Castanfit Ahí subo muchas veces El tema de productos de supermercado Y etiquetado O sea, por si queréis seguirlo Pues ahí también Conseguiréis información De cómo se le ha etiquetado De qué productos pueden ser más interesantes Etcétera Estilo de dieta para prevenir lesiones Pues alta en Fruta Es verdura Carne y pescado Edulcorado yo lo evitaría Por el tema de la microbiota Porque abusamos de edulcorantes La sal de importistas ¿Cuánto? Pues depende Yo por ejemplo Sal metería en un Intrentreno Es imposible recortar Los hidratos Según que la vecina Tiene copón A ver Se pueden Reducir muchísimo Lo que son La cantidad de hidratos Pero es que el cuerpo Los necesita Entonces a largo plazo Llevar una dieta Sin hidratos Es imposible ¿Hace menú para embarazada? He hecho menú para embarazada Ana Para deshacer unos 3-4 kilos Tengo que hacer obligatorio de deporte Necesito un déficit calórico Pues María Necesito hacer deporte Ya no solo por conseguir ese déficit calórico Sino porque el cuerpo Está hecho para moverse Entonces Haz ejercicio Muévete Y Si te suelen realmente Esos 3-4 kilos Los bajarás Con buena alimentación Obviamente Hago ayuno Pero no tengo cambio Hago deporte Aparte ¿Qué alimentos me recomiendas Para bajar de peso? Es que el ayuno No viene bien Para el tema de De perder de peso Es que estamos obsesionados Con que el ayuno Con ayuno Se pierde peso Ya os digo Los luchadores sumos Hacen ayuno Y no pierden peso Para una persona Con cáncer de intestino Pues tendría que estudiarlo Porque ya os digo No estoy informado Sobre temas de personas Con cáncer de intestino A ver Deberían de comer de todo Fruta, verdura Evitar a lo mejor Lo que son Ultra procesado Obviamente Y ya está O sea Yo creo que tendrían que llevar A una alimentación más variada Evitar más Lo que son alimentos Como carne roja Y listo Pero a ver también Si están estripados En el intestino Ver en qué parte Del cáncer está Habría que ver Un montón de cosas María Cantero El lunes ya puede empezar Con el lunes por fin Pues entonces Genial A comer bien Y a moverse Lunes Pepi Profumo Gracias por seguirme Una hora De bicicleta De bicicleta Por el campo Cada día De ejercicio Yo lo metería más Como actividad física Ejercicio Lo metería dentro De lo que hagas Por ejemplo En el gimnasio Lo que pasa Que si lo tienes programado Como una hora Si o sea Si o sea Si o sea Al día A practicar bicicleta Si que lo metería A lo mejor Como ejercicio Y actividad Lo metería como Que luego te sigas moviendo Es decir Que si lo tienes programado Para que todo El día Hace una hora Es ejercicio Ahora Lo que hagas Lo que hagas después De ese tipo De ejercicio Si lo incluiría Como actividad física ¿Qué opinas De mi físico? Pues yo que sé Aquí no estoy Para opinar De físico De nadie Hago 10 kilómetros Casi todos los días Y 45 de fuerza ¿Cómo lo ves? Pues genial Blanca O sea Te mueves En una persona activa ¿Te parece bien Comer caballa de desayuno? ¿Por qué no? ¿Crees que en un mes Comiendo sano Y haciendo deporte Podría perder Esos 3-4 kilos? Todo depende De La alimentación Que lleves Porque muchas veces Queremos que comer bien Comer pollo y arroz Y no eso O comer poco Y depende De la intensidad Con lo que haga el ejercicio ¿Se podría? Puede ser Depende también Del peso con el que empieces Depende de la situación En la que estés Depende de un montón De factores Lo mismo No hace falta Que pierdas Esos 3-4 kilos Lo mismo No te sobran Esos 3-4 kilos Que tú crees Que te sobran Lo que tenemos que buscar Es mejorar La composición corporal No centrarnos En perder kilos ¿Por qué no me he dado Comiendo? Porque no tengo 6, Diego ¿Durante cuánto tiempo Es bueno En una dieta Sin hidratos? Porque hay que quitar Los hidratos De una dieta Para un bebé De 11 meses ¿Qué tipo de yogur Recomienda? Pues Si pueden comer yogures Los bebés de 11 meses Recomendarían naturales Yogur natural ¿Cómo ves el colesterol? A 301 Pues un poquito alto ¿Cuántos gramos de grasa Son necesarios al día? Pues depende de cada persona Yo seguramente Coma más gramos de grasa Que tú O tú comas más gramos de grasa Que yo Depende Pues entonces Tú te has contestado María Tú crees que está gorda Pero no está gorda Que a lo mejor Te sobra un poquito de grasa Pues bueno Te sobra Pero no pienses Que a lo mejor En un mes va a perder 3-4 kilos Hay ejercicio Y ya el resultado Vendrá solo De verdad Si como ensalada A mediodía Y ensalada Por la noche Puede adelgazar Yo le pongo fruta Y que comen Durante el resto del día Yo a lo mejor Ahí veo Un digestif calórico De la leche ¿Serías capaz De comer lechuga Durante toda tu vida? ¿O solo buscas Perder peso Y ya cuando Pierdes el peso Que quiero Vuelvo a traer Mis hábitos normales? Lo suyo Es que aprendas Y es que era Buenos hábitos Para ser capaz De mantener Durante toda tu vida Y mantener ese peso Constante Y que no sea Pico de Bajo peso Subo peso Bajo peso Subo peso Entonces Lo ideal sería Que aprendieras a comer ¿Qué puedes hacer En el jean Si te duelen Las rodillas Y las cervicales? Pues entrenamiento Isométrico En el que Apliques Pocos movimientos A lo que son Por ejemplo Las rodillas Y las cervicales Pues fortalecen Más lo que es La espalda ¿Esta noche ¿Qué cenas? Pues cenaremos Salchicha de pollo Con tomate Y judío verde Haz un arroz Con leche Lo tengo hecho En youtube Code Las pérdidas rápidas Están condenadas Al fracaso Poco voy Con tiempo Exacto Reflexiones de vida ¿La harina de espelta ¿La harina de espelta Es buena Para el azúcar? No entiendo Esa pregunta ¿Comen burger king Bueno No me gusta Prefiero comerme Una hamburguesa De hecho Ahora aquí en Córdoba Viene la Champion Burger Ahí sí me comen Una hamburguesa Pero no son De Burger King Yo prefiero Gastarme dinero En una hamburguesa De verdad Yo tomo cortisona Por mi enfermedad Y me da mucha hambre ¿Qué me recomiendas? Pues una buena alimentación Bien estructurada O sea Se puede comer Mucho Y bien Andar una hora al día Estaría bien Para incluso Ana Entrenamiento de fuerza Te vendría bien O sea Si no eres Un embarazo de riego Podrías sin problema Entrenar fuerza Ir al gimnasio Y entrenar fuerza Para perder volumen Mejor cargas de fuerza Yo combinaría Las dos Susana Desayuno Suelo hacer Tostadas Con queso cottage Avocates Rodaja de tomate Y pavo Pues genial Muy buen desayuno Cuando tengas hijos ¿No le vas a dejar Comer burger o qué? Pues le enseñaré Que hay buena burger Y no está En el Burger King En el McDonald's Y bueno chicos Chicas Me despido Nos vemos a la noche ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Por pasaros Y a la noche Hoy Salches de pollo Con ¿Con qué más? Con judía verde Bueno brudas Muchas gracias por pasarte Nos vemos en Un par de horas Chau chau Y que descanséis Que tengan buena tarde Chau chau